Hemos desarrollado un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y en el marco de ese Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos se trabaja en la línea de empresas y derechos humanos. La idea es avanzar este año, en 2017, en la construcción de una línea de base, en realizar algunas acciones de capacitación y de sensibilización sobre la temática y establecer los espacios de diálogo intraministeriales e intersectoriales. Gracias.